Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de Little Nightmares 2, episodio número 3. Y bueno, como sabéis, en el anterior episodio estuvimos prácticamente todo el capítulo en un maldito hospital lleno de como pacientes maniquís que con la oscuridad nos atacaban y luego un malo malote, un doctor tirado que se movía por las paredes y del que pudimos escaparnos quemándolo por fin. La verdad es que una zona bonita a la par que desagradable y logrado. Y finalmente ya escapamos del hospital y vamos hacia la siguiente zona, perdón, a ver hacia dónde nos lleva la aventura. Vámonos con nuestros amigos, vamos allá. Bien, pues seguimos, justo habíamos salido del hospital, vamos con nuestros amigos, cada vez llueve más, como estáis viendo. Y bueno, esta ciudad como fantasma, creado por, no sé, está, o sea, realmente está hecha como con muñecos, con ropa, pero que no existen personas de verdad, ¿no? Es como alguien que ha creado un mundo en unas ruinas, como un mundo, es que no sé, pero en cambio a veces sí que se ven cuerpos reales. Es que aquí hay uno que sí que lo es. Eso es lo que a mí me deja bastante un poco rayado, ¿no? ¡Una madre que lo parió! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha sido eso, tío? ¿Qué ha sido eso? Vale, es como que la tele, el televisor, los tiene atrapados a todos, ¿no? Hostia, amigo, me sabe mal. Ya tuvimos en el DLC del 1 una experiencia con televisores, si os acordáis, que lo tiramos al monstruo ese del agua, nos lo cargamos. Yo imagino que esto se va a torcer. Pues no. No sé, pensaba que se iba a venir. Venga, amiga. Ahí va. Ponlo. Pero, ¿nos hacen algo estos? Es como que se esconden realmente estos. Esta gente como atontada con la tele. Están como convirtiéndolos, ¿no? Bueno. Pues aquí me tendrán que ayudar, mi amiga, creo. Cuidado con lo que estén viendo en esta habitación. La música es muy siniestra. Están viendo la tele en la ducha. Imagínate tú con electricidad, ¿sabes? Qué bonitos los decorados de este juego, tío. Bueno, vemos que Six va por libre. ¡Uf! ¿Le damos? Un ascensor nuevo. Estamos en un edificio ahora. No sé si vamos con este edificio hacia... Ay, me he dejado algo ahí, ¿no? Y a otra zona. Anda, está cerrado, tío. Vale. 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 ¡Ay! La liada que he pegado. Vale, vale, vale. La música, tío. Qué pesadilla. Vale, vale, vale. Espérate. ¿Y me quedo aquí yo? Le digo que suba a ella el... Ahí, ahí, que lo suba a ella. Y yo desde aquí puedo ir. Pues no. A ver. Yo quería saltar. Ahí. Ahí quería yo ir. Es que he visto aquí que hay algo, tío. Hay algo aquí. Será un coleccionable, a lo mejor. Amigo, ¿veis como hay algo? ¿Veis como hay algo? Es que el ascensor, cuando sube arriba, no puedes hacer nada tampoco. Bien. Bien. Vamos a mirar. Vale, ya hemos... Al menos hemos logrado... Pasar. Ahora es falta encontrar la llave. Oh, mírala. O sea, tampoco era tan difícil, la verdad. No era... No era muy difícil, ¿eh? Vale, gracias. A ver si hay algo más por aquí. No. Vale. Voy a rescatar a mi chica. A mi pareja de aventuras. Genial. Vale. Y si ahora hacemos... Le digo que pide. Ah, vale, 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 vale. Ok. Me dice que... ¿Qué hemos hecho? ¿Qué hemos hecho ahora? Que a lo mejor el ascensor ve hacia otro lado. Más arriba. A ver. Tengo ni idea. ¿Qué hemos hecho con esto? No, no sé. Voy a mirar. Hemos hecho... Hemos bajado la palanca. Vale, ok. Vale. 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 Hostia. Ah, porque por aquí es por donde he venido. Yo creo... Ya lo tengo. Ahí. Vale. Vale, pero era aquí. No, pero... Tengo casi una manera de quedarme arriba y que me deje arriba. No sé cómo, ¿eh? Sabéis, ¿no? Lo que quiero decir. A ver. No me voy, ¿eh? Lo llamaré por aquí. Y cuando esté subiendo... Ahí está. Vale. ¿Y ahora cuando suba? Eso era. Eso era. Buenísima. Qué bueno. Qué bueno. Mira, aquí hay algo. Aquí hay un camino fijo. Por ahí también, pero aquí debe haber algo. A ver. A ver qué no... A ver dónde nos lleva esto. ¿Es el camino principal o...? No. Otro... Collection Able. Vale. Vale. Y es súper siniestro el juego, ya. Tengo que mirarme la historia tampoco, ¿eh? Me encanta cómo se tapa los ojos. Me le molesta la luz. A... Six. Bien. Hemos salido otra vez, ¿eh? Vámonos. Oh, oh. Vámonos. Eh, por ahí se puede ir, ¿eh? Ah, no. Es que se ha de ir por aquí. Otro coleccionable, tío. Qué bueno. O sea, que esto era solo un coleccionable. Pues mira, no tenía ni idea. ¿Y entonces dónde tenemos que ir? No tengo ni idea. Ah, vale. Por aquí. Seguramente, ¿eh? Vale. Vale, 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 vale. Pero pensaba que el nombre principal era por ahí. Por eso he ido, ¿eh? No porque pensara que había un coleccionable. Bien. Tendremos que hacer algo aquí, ¿no? Ah, vale. Me ayudas. Claro, claro. Me ayudará a subir, claro. Y yo hará esto. Está guay, ¿eh? Supongo que llegaré. O algo pasará, ¿eh? Bien. Bien, 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 bien. Gracias, amiga. Seguimos. Nuestra aventura. Aquí supongo que nuevamente nos tendrá que ayudar. Le dar un saltito. Bien. Ahora, la cañería esta, ¿no? Bueno, la cañería. Sí, la cañería. Pues parece que hemos llegado a algún sitio. Venga, va. Buah. 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 No sé qué ha pasado. Me he perdido, tío. Me he perdido ahí ya. Ya no sé qué ha pasado. Ah. Ah, pues pensaba que había muerto, ¿eh? Oh, no me jodas. Uf. No. La linterna a tomar por saco, tío. Uf. La suerte es que estaba vivo, al menos. Voy a cambiar el gorro ahora otra vez porque estoy con el del oso. Da un poco de yuyo, ¿eh? No he encontrado otro gorro de momento, así que me vuelvo a poner, pongo el original, venga. La linterna, para nada. Venga. Bien, aquí hay una habitación. Bien, aquí hay una habitación. Mirad otra vez el hombre ese, tío. Todos los niños, las habitaciones de niños, tienen este dibujo. No veo nada. Es que no veo nada. Vamos a mirar. Hombre, la tele. Tenemos que ir, así que da igual. Venga, otra. Vale. Venga, y otra vez la puerta. Que me imagino que al final del juego, ¿no? Llegaremos a esa puerta. Como os digo, no me acuerdo. Salta. 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 Eh, cada vez más cerca, ¿eh? Ya estamos. Uh, labro. Se ha abierto, tío, esta vez. Ay, wow. Míralo. Aquí está. Y nuevamente nos salva a nuestra amiga. Pero parece que esta vez está aquí, ¿eh? Ahí va. Hola. Ha salido, tío. Pues tenemos que correr, ¿no? Supongo. Ya me ha agarrado. Y todo por el... Y todo por solo un momento de no girar bien. Ay, esto le... Es que ya os digo, es lo mismo que con los muñecos. Le falla un poco, ¿no? El... A ver, hijo, dame un margen. O sea... Para adentro. Ahí va. La ha pillado a Six. Hostia. Hostia. No. Por... Estos son los que ha capturado, tío. Vale, ya entiendo. Entonces este tío es como el que capta a la gente. Para la... Para la... Para la señora esa, ¿no? Hostia. Es el que la recluta a los niños, tío. Qué fuerte. Qué fuerte. Por eso todos los niños... Tienen los... Eh... Los dibujos. Ahora lo he entendido. Todo el rato intenta captarnos. Six nos salva toda la vez. Y esta vez ha sido ya la capturada, tío. Qué bien se ve esto, tío. Uf. Nos lo hemos cargado. Hemos ido a parar a otro sitio, claro. A ver si puedo ir por aquí. Parece que sí. Me tengo que cargar todas las teles, ¿no? Imagino yo. Vale, son como teleports, tío. Qué bueno. Ah, claro. Ya lo entiendo. Tendría que llevar esta, ¿no? ¿Puedo abrir esta otra? Claro. Ahí está, tío. Qué bueno, ¿eh? Qué bueno. Qué original, tío. Esto también. Qué guapo. Bien. Vámonos. Vámonos. Intentaré pasar despacio esto. Es que está como muy inestable. Me da miedo, ¿eh? Pero no, no, no se rompe, ¿no? A lo mejor si vas corriendo, sí. No lo sé. No quiero comprobarlo tampoco. Aquí, cuidado, que ya sabéis que... qué es lo que pasa, ¿no? Pero si por la misma inercia ya solo al soltarme, ya me tendría que haber enganchado, tío. Es que no tiene sentido. Las cosas que no, que no. Pero bueno, da igual. Ahora sí. Vale, muy bien. Vale. Venga. Otra. Vale, hemos de llegar a esta, claro. Encenderla, ¿no? ¿Hay algo más? Mira aquí. Pensa que había algo. El mando está aquí. A ver. Le doy. A ver, con la B. Vale, ahora sí. Joder. Como una linterna. Pero podrían decir algo. Porque al final, igual que con la linterna te dicen que le desca la B, pues con el mando te lo podrían decir también, ¿no? Bueno, parece que tendríamos que ir jugando con... Estas cosillas. ¿Puedo ir ahí? Joder, es grande esto, ¿eh? Hay una... Esto se puede mover, seguro. Entiendo que esto lo tengo que poner en medio, más o menos, ¿no? Allá, al otro lado. Ah, mira, aquí hay una tele. Y aquí hay algo, de todas maneras. Un momento. A ver dónde voy, ¿no? Es que lo he visto. Venga. Eh, aquí hay algo. Oh, qué guapo este. Qué guay. Era para un coleccionable. Otro sombrerito. Me faltan muchos, ¿eh? Pero bueno, este me gusta, ¿eh? Ya no hay nada más. Vale, era para esto. Qué guapo. Bien, ahora para volver aquí, lo voy a hacerlo con la tele. Y luego pegar el salto con... Habiendo movido esto ahora, ese carrito, pegaremos un salto en medio. Y ya está. Fácil. Vale, muy intuitivo esto. Menos lo del botón del mando. Bien. Me ha costado un poquito pillarlo. Bien. Perfecto. Vale, intentaré no caerme, porque ya sabéis que esto es un poco a veces difícil. Vale, bien, bien. Ahora, muy bien. Que llevamos el gorro de cartero, ¿eh? Es que está lleno de cartas, lo habéis visto, ¿no? Ala. Ahí. Este ruido. ¿Me harán algo? Oh. Ok, ok. La tele los deja helados. Vale, 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 vale. Claro, claro. La tele los deja tontos. Y tengo que jugar con el mando ahora. Está bien. Bueno, mientras esté con la tele no me va a hacer nada. Así que cojonudo. Ya hemos descubierto algo. Mmm. Oh. Vale, lo tengo. Tengo que mirar esto. Claro. Pero el problema es ¿y cómo abro la tele? Tengo que romper el cristal. O algo. Es que no lo sé. Vale. Vale. Para poder salir. Bien. Voy entendiendo. Vale. Claro, es un poco todo, ¿eh? Lo que tenemos que hacer. Uf. Está difícil, ¿eh? Bueno, primero tengo que encender la otra tele. Y luego... Ya, 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 ya. Ya lo tengo. Creo que lo tengo, ¿eh? Bien. Tenemos que engañarla, ¿eh? Claro. Ahí estamos Claro, solo tenía que engañarla con la tele Tampoco hacía falta hacer nada extraordinario Mira que miedo dan, tío Escarapochas Llamaremos carapochas a estos Venga, que me voy a caer Otro Yo creo que este será más complicado ¡Holo! ¿En serio, tío? Hostia Hostia, claro, claro Se ha tirado directamente Hemos fundido Esta tele, claro, porque está en el agua, además Está en el agua, claro Por eso se ha roto Bien Y nueva zona Uy, casi no me ha agarrado Voy de espaldas Increíble Así soy yo Así somos Señor Señores No Es como que van Caen como zombies Vaya A ver A ver Voy a mirar primero Antes de ver dónde A ver dónde está puesta la otra tele Ah, claro Así me mataría Buah Vamos a probarlo A ver si funciona Claro, claro Es que si no, no me hubiera caído Bien hecho Bien hecho Estupendo Ay, maldito ruido, tío No sé si es bueno Lo que estoy haciendo Vale, lo he visto Lo he visto Claro Lo he visto de casualidad No me había dado cuenta De la palanca Hasta que he ido corriendo Para atrás Pero bueno Está bien Ala, uno menos Y luego acordarse De desconectar No soy la primera persona Que electrocuto En estos juegos A ver Esto está todo destrozado Importante No entiendo yo Ah Podría Yo tío que aquí Me mataré Si me tiro A ver Vale Cojonudo Ah Mira que hay aquí Bien Claro Esto Aquí no puedo abrirlo Pero Esto lo puedo mover A ver Por aquí Es a un huevo ¿No? Claro Aquí tendría que hacer Creo que un poco Lo mismo Que habíamos hecho En el anterior De ponernos en el tejado Y para hacerlo Lo que tengo que hacer Es activar el ascensor Meterme en la tele Creo A ver si funciona Ya veréis A ver si funciona Mi idea Ahí está No he muerto No he muerto ¿No? Vale Vale Lo he hecho bien Lo he hecho bien Lo he hecho bien Ah Pues no ¿Y ahora qué? Vale Creo que lo tengo Me voy a meter Primero aquí ¿Vale? Ya veréis Ya lo tengo Claro Lo hacía Pero lo hacía No era mala la idea Pero es al revés Tengo que hacerlo desde aquí Cuando ahora este baje para abajo Entro en este Y me subo aquí Pero Como no caeré este tan alto No me quedaría ahí Medio tonto ¿Sabes? Ahí Ahí Ahora tengo tiempo De sobras ¿Ves? Caigo No me hago nada Y estoy dentro Madre mía Me ha costado Entenderlo Vale Por fin hemos avanzado Un poco más Ah Qué miedo Sabe mal Porque al final Esto de los muñecos Da como pena Porque son otros niños Que Digamos que la ciudad Está vacía ya De niños Se los ha llevado todos El 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 zapeando Uy cuidado A ver si llega desde aquí La tengo que hacer De manera que ¿Cómo lo hago? La madre Que lo parió Muerte más absurda No puede haber ¿No? ¿O qué? Es que yo creo que no Uf Vale Vale ¿Cómo tendré que hacer esta? Necesitaré el tamburete O algo ¿No? Supongo Tengo que apagarle la tele Que me persiga Ahí estaba Vale Pues bien hecho ¿No? Bien por mí Hemos cargado otra tele Ya puedo tener el tamburete Creo que es que era eso Para poder subir a la puerta Necesitaba el tamburetillo Bien Vamos bien Vamos bien Lanzaré un poquito más Antes de acabar hoy Porque yo creo que ya Puede quedar Pero tampoco tanto Venga Vamos allá ¡Oh no! Están todos Embobados Con la televisión ¡Ah! Si se lo quito ¿Qué pasa, tío? Dime que puedo quitárselo No puedo Qué lástima Me hubiera molado Apagarles la tele ¿Sabes? Que se vuelvan ya Talas del todo Cuidado Seguimos por la zona De correos ¿No? Pues aquí va a haber Algún jefe O algo Ya está todo Loctrocutado Vale Aquí hay una Para poder pasar Pero necesitaré otra A ver Aquí hay un carrito ¿Puedo moverlo? Sí Mejor lo puedo Voy a probar Mejor Si lo empujo Y luego subo yo No sé Me da miedo Pero Tendría que probar algo Si, ¿no? Ah, vale No Con esto es suficiente Ok Bien Todo esto está mojado Eso también, ¿no? Cuidado Cuidado Vale, yo creo que Bien Bien, bien, bien Vale Hemos de irse ahí arriba Porque Es para apagar la corriente Vale 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 Yo creo que es aquí Vale Ya está, ¿no? ¿Y ahora qué? Sí, pero si no va la tele A ver Es que no sé Es que no se me ocurre Porque no puedo saltar tampoco por ahí Es que ya Solo como ocurre Que el carrito Ahora que está apagado Pueda moverlo Pero hay que poder moverlo ahí Es que no se No me deja Se queda enganchado No te jode Pero si no dejaba Aló Bueno, ¿y ahora? Será suficiente Yo creo que Vale, mira Si lo ponemos aquí Yo creo que del saco este ahí llego Y de ahí llego A ver A ver Voy a probarlo Antes de encender la luz La idea es De aquí Para ver Ya fallo Ya he hecho mal Porque Ah, no Sí, sí que llega Y de aquí A aquí Vale Vale, vale, vale Ya está Ahora, el problema será Cuando encienda Otra vez la corriente ¿Cómo puedo pasar Al otro lado? A lo mejor De ahí A los paquetes A la otra banda Voy a probar Voy a probar Porque estoy ahora Rallado Todo dependerá De si puedo pasar Al otro lado Sin electrocutarme Por aquí Vale, bien Sí, sí, sí Vale, entonces Se trata de Con cuidadito De no liarla Cuidado ahí Bien Conseguido Ah, y por la ventana Perdón Vale Hola Aquí hay mucha gente Y esto Sí que tiene pinta Que se va a romper Ah, mira Ahí hay una tele Los podes A lo mejor Los podemos Engañar Vale, bueno Sea como sea Ya lo vamos a dejar En el próximo episodio Que no sé Si ya será el último O no No creo que tampoco Nos quede tanto Para el juego Pero este Lo vamos a dejar Ya por aquí Este tercer episodio Como veis Por desgracia Sig Ha caído en manos Del zapeo El hombre zapi Y Y supongo que ya es Donde he pedido Historia Que la reclutarán Supongo yo La reclutarán En el barco Pero bueno Todos son conjeturas Porque no me acuerdo mucho Así que nada En el próximo episodio Intentamos ya desvelar Qué sucede Con nuestro compañero Nos vemos muy pronto Adiós Chau Chau Gracias por ver el video.